Música Así es señores, ella dijo eso ¡Vamos guarrobos! ¿Guarobos? ¡Guarobos! ¡Guarobos! ¡Ahí va el vuelo! ¡Junto al que se quite! ¡Otra! 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 ¡Quítate el corpillo! ¡El bustier! ¡Vamos guarros! ¡Otra! ¡Vamos guarros! ¡Vamos guarros! ¡Vamos guarros! ¡Duro! 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 ...túlelos como el referee. ¡Duro! ¡Duro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.